Seguimos con el tema. La Policía Nacional informó este martes que al inspeccionar la vivienda del ex diputado Manuel Díaz, no encontraron signos de que hubiera sido forzada y todas sus pertenencias estaban en su lugar. El exlegislador peledeísta fue hallado sin vida en una de las habitaciones de su residencia, ubicada en la carretera Duarte Vieja, frente a la zona franca del municipio Villa Altagracia. Los investigadores comunicaron que el fallecido no fue hallado con ninguna evidencia de violencia, por lo que habría que esperar la respuesta de los médicos forenses para conocer la causa del deceso.